Saludos al profesor Jorge Martínez del curso de Geografía. Vamos a dar inicio a esta semana número 5 sobre lo que concierne a los relieves del Perú. Y también en Cívica hablaremos sobre la convivencia democrática. Vamos a esperar a que cargue. Recordar, chicos, nuevamente, como les mencionaba... Bueno, ante todo quisiera saber si es que se me escucha, claro. ¿Se me escucha bien, chicos? Cierto, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a... A ver si es que se me escucha, claro. Muy bien, jóvenes. Como les mencionaba, hay que tener muy presente, jóvenes, los temas anteriores, porque hay mucha relación, ¿no? En este caso ya hablamos de los relieves en el Perú. Y hemos sabido, pues, cómo se forman los relieves, cuáles son las fuerzas que van a interactuar, jóvenes, ¿no? Muy importante eso. Hablaremos, pues, de los relieves submarinos en la costa, en la región andina y en la selva peruana. La morfología del Perú presenta fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de las regiones. Por ejemplo, en el oeste, la costa, ¿no? Y su litoral, su borde costero. En el centro, el releve más importante y fundamental, ¿no? Es la cordillera, la región andina. En el oriente, es un sector con una inmensa llanura, sobre todo en la selva baja. Y claro, hay que tener presente al mar de Grau, ¿no? Donde está ubicada nuestro releve submarino. Justamente comenzamos por ello, ¿no? El releve submarino. Aquí, ¿qué encontramos? En los primeros 200 metros, chicos, ¿no? En los primeros 200 metros, vamos a encontrar al llamado Zócalo Continental. Zócalo Continental. Ese es el primer releve a tener presente. El Zócalo Continental. Donde, pues, como puedes observar aquí, podemos ubicar inclusive islas, ¿no? Algunas islas. Como la isla San Lorenzo, por ejemplo. Siguiendo, entre los 200 a 3.000 metros de profundidad, encontramos el Talú Continental, ¿no? Es una zona, pues, con gran depresión, ¿no? Aquí encontramos inclusive a los cañones submarinos. Los cañones submarinos. Este es el Talú Continental. Luego, encontramos las fosas, la fosa marina, ¿no? Una depresión que alcanza el promedio de 6.000 metros. La fosa marina, chicos, va a tener origen en un borde, recuerden ustedes, ¿no? El choque de placas continentales y oceánicas. El choque de placas continental oceánicas. ¿Qué tipo de bordes? Borde convergente por... Recuerden eso. Continental oceánica. Por subducción. Entonces, chicos, ese choque de placas va a dar origen justamente, acá está, a la llamada fosa marina, ¿no? El inicio, el inicio de la subducción es justamente ese relieve llamado fosa marina. Y como ustedes saben, las dorsales que son cordilleras submarinas, en este caso acá tenemos la dorsal de Nazca, ¿no? La dorsal de Nazca. Donde, pues, tenemos aquí cordilleras submarinas. Y hay una gran variedad de especies. Vamos ahora a lo que concierne a los relieves del litoral o borde costero. Pregunto, ¿cuál es el agente erosivo que ha modificado más nuestro borde costero, chicos? ¿Qué tipo de erosión? A ver, por ahí, por el chat, ¿qué tipo de erosión ha dado origen a esta modificatoria de nuestro borde costero? Claro, ¿no? La erosión marina, ¿cierto? Las olas. Producto de este constante choque en el borde ha originado, por ejemplo, ya sea desgaste, ¿no? Ya sea desgaste o también puede ser acumulación, ¿no? Algunas playas. Por ejemplo, acá tenemos la bahía, ¿no? Recuerde que la bahía tiene esta forma, como que de media luna. Había acá un desgaste, ¿no? La bahía. También tenemos penínsulas, ¿no? Las penínsulescas. Ahora, hay que tener presente entre lo que es una bahía y lo que es, por ejemplo, una herradura también, ¿no? Bahía, encenada y herradura. ¿Ya, chicos? Bahía, bahía, encenada y herradura. Para comenzar, la bahía de jóvenes es el relieve de esta silueta, es uno de los más grandes, ¿no? Si comparamos los tres, porque los tres son parecidos, bahía, encenada y herradura son parecidos en la geomorfología, ¿no? Tienen esta silueta. La bahía es más grande. La bahía es más grande. Y en la bahía, chicos, se van a construir los puertos. ¿Ya? Los puertos. Puertos pesqueros. Puertos pesqueros en las bahías. Puertos pesqueros, pero ojo que estos puertos pesqueros son para lo que es la industria, por ejemplo, ¿no? La pesca industrial, ¿no? A gran escala, ¿sí? A gran escala. Pero hay veces que esta geomorfología, así como la bahía, son más pequeños, ¿sí? Son más pequeños. Por ejemplo, por aquí, ¿no? Aunque esto también es una... Ah, ya, el aquí. ¿Ya? Esta es otra geomorfología parecida, pues, a la bahía, pero más pequeño, ¿cierto? Más pequeño. Ya. Estos, chicos, es una encenada. A ver. A ver. A ver. Entonces, ¿qué tiene que ver este, chicos? Que este es una encenada. ¿Ya? Que es una encenada. Y en este relieve, chicos, también va a servir, por ejemplo, para la pesca. Pero, ¿qué tipo de pesca, chicos? ¿Ah? ¿Será una pesca a gran escala? ¿Será una pesca industrial? No. Esta es una pesca, sobre todo, artesanal. ¿Sí? Una pesca artesanal. Muy bien. En la encenada, chicos, es una pesca, o sea, es una pesca artesanal. Aquí están los puertos. Una pesca artesanal, ¿sí? Una pesca artesanal. También he conocido estos puertos de la pesca artesanal como caletas, ¿sí? Como caletas. Entonces, puede ser que en el examen te pregunten, ¿no? Las caletas, o sea, las caletas, son puertos de la pesca artesanal. ¿En qué relieve se origina, justamente, o en qué relieve se construyen, perdón? En las encenadas, ¿sí? En las encenadas. Recuerda que las bahías son utilizadas para lo que es la construcción de puertos marítimos, ¿no? Para la pesca industrial a gran escala. En cambio, aquí las encenadas, sobre todo, para una pesca artesanal. Aquí se construyen las caletas. Puertos menores, inclusive, se puede llamar, ¿no? Y las herraduras son mucho más pequeñas que la encenada, ¿no? Ahí, sobre todo, son utilizadas como, por ejemplo, para playas, ¿no? En la Costa Verde, inclusive, hay una playa conocida como la herradura, ¿no? Por tener, justamente, esa geomorfología. Con respecto a las puntas y aquí las penínsulas, también hay diferencias en la extensión, ¿no? Las penínsulas tienen mayor extensión. Por ejemplo, aquí la península de Ilescas. Aquí en esta imagen, tenemos, por ejemplo, acá la punta, ¿no? Mayor extensión, recuerden, las penínsulas. La punta es de menor extensión. Y la más poblada, la punta, es justamente la del Callao, ¿no? La más poblada. Estero, chicos, es un relieve pantanoso, ¿sí? Es un humedal, si lo queremos llamar así. Gran parte de los esteros se ubican en la costa norte, en el río Zarumilla, en el río Tumbes, ¿no? El estero San Pedro y el río Piura, por ejemplo. Son zonas, como puedes observar aquí en la imagen, ¿cierto? Son zonas pantanosas. La superficie de nuestro borde contiene, tiene mucho que ver con la erosión marina, ¿cierto? Vamos ahora a la llanura costera. Se extiende a lo largo del pie del monte andino occidental, con altitudes que van desde el nivel del mar máximo hasta los 9, hasta los 100, hasta los 2.000 metros, perdón. Es muy angosta en Arequipa, ¿sí? Aquí, muy angosta, que fue, pues, como una máxima, perdón, como una mínima de 5 kilómetros de extensión. Y mayor extensión lo tiene en la costa norte, chicos, en la costa norte, ¿no? 170 kilómetros de extensión, en lo que es el desierto de Sechura. Bueno, sobre esta llanura, sobre esta llanura costera, que es una franja donde se concentra la mayor población del Perú, casi el 45% de la población peruana se concentra aquí, en esta pequeña franja, chicos. Sobre esta llanura costera vamos a hablar de los principales relieves. Por ejemplo, comenzamos con los valles. Las principales civilizaciones, según la historia, se han ubicado en los valles, chicos. ¿Por qué, ah? ¿Por qué, por ejemplo, la cultura inca, los griegos, no los romanos, estas grandes civilizaciones a nivel mundial, se concentra, se ubica cerca a los valles? ¿Qué tienen los valles, chicos? ¿Cuál es lo más beneficioso en los valles? A ver, por ahí, ¿qué me puede decir? Por su potencial agrícola, ya. Claro, mira, hay dos cosas que me han dicho, ¿cierto? Uno es que en los valles, chicos, hay recurso hídrico. Agua, ¿cierto? Hay un río, un río fluye por los valles. Y producto de este recurso hídrico es que tenemos tierras fértiles, ¿no? Tenemos tierras fértiles. Te beneficia justamente aquí la agricultura, por ejemplo, ¿no? También la ganadería, claro está. Entonces, mire, los valles tienen agua, recurso hídrico y, por ende, suelos fértiles. Son abanicos fluviales, sus suelos son los más productivos del territorio peruano. Ya sabemos por qué son los más productivos, ¿no? Justamente por la presencia del recurso hídrico. Los principales valles tenemos la chira, la leche, el Valle del Santa, Chillón, Rima. Como puedes observar aquí, jóvenes, los nombres de los valles también son los nombres de los ríos, ¿no? Porque justamente recuerda que los ríos son los que forman los valles. Los ríos son los que forman los valles. Aquí, por ejemplo, tenemos un río y en el curso del río, chicos, es que se van a formar los valles, ¿no? En estos sectores se forman los valles. Fluye el agua, ¿cierto? Estos suelos son fértiles y aquí, jóvenes, es donde se está produciendo ese ríos, los valles. Ahora bien, recuerda también que, como te mencionaba, debido, pues, a estos beneficios, es que la población se concentra. Otra pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es el ríos donde hay mayor concentración poblacional? Entonces, tú vas a poner ahí, en la pregunta, los valles, profesor. Ahí está, los valles. Ojo que tenemos valles tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿ya? Aquí, pues, nos hablan simplemente de valles. Pero puede ser, puede ser que en una pregunta por ahí, ¿cierto? Te diga de valles transversales o valles longitudinales. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo diferenciamos? Supongamos que este sea la cordillera, ¿sí? La cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera occidental y oriental, supongamos. Entonces, los valles de la costa, los valles de la costa, como los podemos usar aquí, Chiras, Aguetepeque, Chillon, etcétera, son también conocidos como valles transversales, chicos. Valles transversales. Porque los ríos recorren de manera transversal la cordillera de los Andes, ¿sí? Y, vuelvo a repetir, los valles de la costa, también son conocidos como valles transversales. Tiene mucho que ver con el recorrido que realizan los ríos, ¿no? Transversal a la cordillera de los Andes, chicos. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Si por ahí, en una pregunta, te viene valles transversales, ¿dónde queda eso? Ah, en la costa. ¿Sí? En la costa. Ahora, tanto en la sierra como en la selva, vamos a tener valles longitudinales. ¿Sí? Valles longitudinales. Esto se da porque el recorrido de los ríos es en paralelo a la cordillera de los Andes. ¿Sí? Es en paralelo a la cordillera de los Andes. En la costa son transversales y en la sierra y selva son longitudinales. Ahora, para que no se confundan la sierra y selva, adoptemos otros nombres, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero ya tenlo presente esto. ¿Ya? No te olvides. Valles transversales solamente existen, ¿dónde? En la costa. No te olvides. Muy bien. Sigamos. Ahora, las pampas, chicos. Las pampas, te dicen, ¿no? Son llanuras desérticas que poseen gran potencial agrícola. Poseen gran potencial agrícola. A las pampas, jóvenes, a las pampas, les falta algo para que sea potencialmente agrícola. Sus suelos, debido a las lluvias o a temporadas de aumento del caudal del río, se desborda, ¿no? Y ahí los suelos se benefician, ¿no? Ahí acumulan nutrientes, pero es por temporadas, nada más. O sea, que por temporadas yo puedo aprovecharme las pampas. Pero si yo quiero, de manera constante, todo el año aprovecharme estos territorios, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que construir, jóvenes, aquí en las pampas? ¿Qué le faltan a las pampas que abunden los valles? A ver, jóvenes. ¿Qué me dicen por ahí? Por el chat. ¿Qué le faltan a las pampas que abunden los valles? ¿Qué le faltan a las pampas? Le faltan canales de regadío. Y ya, pero antes, le falta agua, chicos. A las pampas le falta agua. ¿Sí? A las pampas le falta agua. Pongamos que estas sean las pampas. Sin canales de irrigación, sin proyectos geográficos, ¿no? Así son las pampas, chicos. ¿Sí? Gran parte del año son así, desérticas. Pero, si el hombre, si el Estado invierte en estos relieves, se puede convertir así. ¿No? Así. Miren la realidad es. Entonces, de un área desértica, pues, a un área verde productiva. Yo tengo que invertir. ¿En qué? Justamente, como mencionaban por ahí, en canales de irrigación, en obras de irrigación. ¿No? El proyecto Chavimochi, por ejemplo, ¿no? El de Chao, Biru, Mochi, Chicana. Chicama, perdón. El proyecto Chavimochi. Donde en estos valles se está construyendo, pues, gran... Ya se ha construido, ¿no? Se está beneficiando. Así está ahorita. ¿Cierto? Entonces, miren, chicos, a las pampas les falta agua, ¿no? Con obras de irrigación van a ser, justamente, gran beneficio a la agricultura. ¿No? A la agricultura, ¿no? Aquí en las pampas, chicos, sobre todo, no hay mucha población, ¿no? Más que todo, aquí se aprovecha, jóvenes, recuerden, para la agricultura. ¿Sí? Para la agricultura, ¿no? Potencial agrícola, como bien claro dice acá. Aquí en los valles es donde está la población, donde se concentra la población. En las pampas, sobre todo, se ha invertido, no para vivir, más que todo, para, pues, utilizarlo con fines económicos, en la agricultura. Chicos, muy bien, sigamos. Vamos ahora con los tablazos. Claro, para la producción, muy bien, para la producción. Excelente. Los tablazos, chicos. Volvamos un poco a las clases anteriores. Entonces, ¿con qué movimiento, con qué movimiento del diastrofismo se originan los tablazos? Repito, ¿con qué movimiento del diastrofismo se originan los tablazos? La, claro, ¿no? Movimiento epilogénesis. Recuerda que esos movimientos epilogénicos son de ascenso y descenso. De ascenso y descenso, ¿no? Verticales. No te olvides, verticales. A ver, una breve encuesta. Verdadero o falso, chicos. Los movimientos epilogénicos destruyen, dislocan la corteza. Verdadero o falso. A ver, ¿qué dicen ustedes? Los movimientos epilogénicos destruyen, dislocan la corteza. ¿Sí o no? Los movimientos epilogénicos destruyen, dislocan, fracturan la corteza. Verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, a ver, a ver. Vamos ahí como rápidamente. Miren, ah, miren. Es falso, jóvenes. Claro, es falso. Por ahí hay unos dudas, ¿no? Es falso, chicos. Recuerda que el movimiento epilogénico solamente desplaza, mueve la corteza, ¿no? De manera, pues, ascendente o descendente. Más no la destruye. El movimiento que destruye es el movimiento epilogénico. No te olvides de eso, ¿ah? El epilogénico solamente desplaza, mueve a la corteza. Mientras que el movimiento epilogénico se destruye, se fractura, se disloca la corteza. Muy bien, jóvenes, sigamos. Los tablazos, terrazas de origen marino en la costa norte, poseen reservas de hidrocarburos, ¿no? Y de fosfato. Gran parte, como dice acá bien claro, ubicados en la costa norte. Aquí, como puedes observar, esta área de desnivel, ¿no? Donde una parte está con mayor levantamiento. Esto justamente es un tablazo. Acá hay concentración de recursos de hidrocarburos y fosfato. Vamos con las depresiones, ¿no? Zonas hundidas, chicos. No son zonas hundidas. Por ejemplo, estás ahí en un sector y te das cuenta que hay una zona hundida. ¿Sí? Esta zona hundida es justamente una depresión. Ubicada bajo el nivel del mar, donde se da afloramiento de agua. Claro, ¿no? ¿Cómo es que se ha hundido esta parte, profesor? Por el afloramiento de aguas, ¿no? Agua de subsuelo. Ha comenzado a desgastar, desgastar por aquí. Y ha formado justamente una pequeña lagunilla, por ejemplo, ¿no? Debido al afloramiento de las aguas. Puede ser agua dulce o agua marina, ¿no? Dependiendo la ubicación de la depresión. Por ejemplo, aquí tenemos la depresión de Bayóvar. 37 metros bajo nivel del mar. El cerro. Y la de Salinas. Ahora, cuando la depresión es, cuando la depresión es, se acumula, chicos, se acumula sales minerales, ¿no? Cuando la depresión es, se acumula sales minerales, producto, como te he mencionado, ¿no? De agua marina, ya se llama ahora salina. Vuelvo a repetir, cuando la depresión es, se acumula sales minerales, ya no solamente se llama depresión, sino se llama salina. Como las salinas de guacho, ¿no? A 12 metros bajo el nivel del mar. Vamos con las dunas. Montículos inestables de arena. Destacan los tipos Barján y de media luna. Recuerda que las dunas es producto de una erosión eólica por agradación, por acumulación, por depósito del material, ¿cierto? Aquí tenemos la duna de Purpur, la duna del desierto de Sechura y la duna del desierto de Ica. Estribaciones Andinas y Cordillera de la Costa. Ojo, seguimos, seguimos en la llanura costera, ¿sí? Porque acá dice Andina, no digas vosotros, digas la sierra, no. Aún no llegamos. Ya estamos frontera, ¿no? A la siguiente región. Pero ya aún seguimos en la llanura costera. Hay que diferenciar, chicos, estos dos. Hay que diferenciar estos dos. Estribaciones Andinas y Cordillera de la Costa. Nuevamente aquí dibujamos la Cordillera de los Andes. Dibujamos la Cordillera de los Andes, ¿no? Cadena Occidental, cadena Oriental. Muy bien. Vamos primero con las estribaciones Andinas. ¿Qué te dicen? Son cadenas de montañas de poca elevación, ¿sí? Cadenas de montañas de poca elevación. Aunque aquí podemos aumentar algo, chicos, ¿no? ¿Qué puedo mencionar? Que estas cadenas de montañas de poca elevación están de manera transversal en relación a la Cordillera de los Andes. ¿Sí? Transversal. De esta manera, chicos. De esta manera. Transversal a la Cordillera de los Andes. Las estribaciones están de manera transversal a la Cordillera de los Andes. Mientras me alejo de la Cordillera de los Andes, ¿qué pasa con estos cerritos? También coloquialmente hablando. ¿Cuándo aumenta o disminuye su altitud? Pregunto. Mientras más me alejo de la Cordillera de los Andes, ¿aumenta o disminuye su altitud? De los cerritos. Disminuye. Claro, ¿no? Mientras me alejo, disminuye. Ojo que pueden ser así, continuos, como también pueden ser discontinuos. ¿Ya? Por aquí, pues, una zona plana. Y por aquí sigue, ¿no? Continuos. Puede ser continuos o discontinuos. ¿Ya? Muy importante eso. Ahora, aquellos cerritos, aquellos cerritos que están muy cerca al Mar de Grau, ¿qué se va a originar aquí? ¿Qué se va a originar, chicos? Aquí, aquellos cerritos donde están muy cerca al Mar de Grau, se va a formar, jóvenes, un relieve temporal. Un relieve temporal. ¿Cómo se llama ese relieve temporal? ¿Cómo se llama ese relieve temporal? Un relieve, a ver por aquí, ¿qué nos dicen? Las lomas. Muy bien. Profesor, si usted dice temporal, ¿en qué es temporal del año se va a originar? A ver, ¿por ahí quién dice? ¿En qué temporada del año se vigina las lomas? En invierno. Muy bien. Chicos, si tú vas ahora, ¿no? Claro, con todos los protocolos por ahí, ¿no? Tú vas a encontrar a estas atribaciones, a estos cerritos que están cerca al Mar de Grau, así. ¿Sí? Así, de esta forma. Todo harina. ¿Cierto? Pero si tú vas en los meses de invierno, lo encuentras así. ¿Esto debido por el aumento de qué? Por el aumento de la humedad. ¿Sí? Por el aumento de la humedad es que se va a originar, chicos, ello. Esta, este relieve temporal, estacional. ¿Sí? Aquí, pues, lo más conocido a las lomas, loma de la chay, ¿cierto? Lúcumo. Y, pues, la más extensa del Perú, la loma de Atiquipa en Arequipa. No, las lomas, así como lo observas aquí, no están todo el año. ¿Sí? Así como lo observas aquí, no están todo el año. Va a tener este, esta floresta, ¿sí? Va a tener esta floresta en justamente los meses de invierno, donde aumenta justamente la humedad. Y vas a ver a la fauna más cercana, justamente al mar de Grau. Porque cuando se dan los meses de verano, por ejemplo, la fauna también, al igual que la flora, desaparece, ¿no? Se van más adentro, por así decirlo, ¿no? No están más cerca al litoral. Se van alejando al litoral. Pero, pues, cuando estén los meses de invierno, también la fauna sale, ¿no? Está más cerca al litoral. Muy importante, chicos, la humedad. Entonces, miren, ya hemos hablado de las estribaciones y que por temporadas originan lomas. Recuerden que las estribaciones son en sentido transversal referente a la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa ahora con la cordillera de la costa? ¿Sí? Cordillera de la costa. Es una cadena de montañas que se presenta en forma discontinua en la región. ¿Sí? Ojo a forma discontinua en la región. Aquí, chicos, con respecto a la cordillera de la costa, va a ser en paralelo, ojo, en paralelo, en paralelo, en paralelo a la cordillera de los Andes. ¿Ya? En paralelo a la cordillera de los Andes. Claro que no van a tener, pues, picos de gran altitud como lo tiene la cordillera, ¿no? Pero sí se observa elevaciones, ¿no? Sí se observa elevaciones. Como acá, por ejemplo, ¿no? Algunas elevaciones. Que puede tener 200, 300, ¿no? Hasta 400 metros de altitud, por ahí. Máximo, claro. Entonces, chicos, miren la diferencia de la cordillera de la costa en paralelo a la cordillera de los Andes, ¿no? Y las estribaciones andinas es en sentido transversal. Ahora, acá te dice, en el norte tenemos el macizo de Illezcas, la silla de Paita y los cerros de Amotap, aquí en la costa norte. En el sur tenemos la península de Paracas hasta la frontera con Chile. Entonces, aquí hemos visto la diferencia de ambos. La región andina, chicos. Recordado que aquí, en la región andina, es uno de los sectores con mayor territorio occidentado. ¿Sí? Con mayor territorio occidentado, le contamos aquí, en la región andina. Sobre todo, tiene mucho que ver la cordillera de los Andes, ¿no? Muy importante. Aquí también encontramos, pues, montañas, nevados, volcanes, algunas lagunas, mesetas, nudos. ¿Qué serán los nudos? Los valles interandinos, mira. Aquí también hay valles. Recuerda que los valles interandinos son valles, ¿qué? Transversales o longitudinales, chicos. Los valles interandinos, ¿serán transversales o longitudinales? Longitudinales, ¿no? Pero para no confundirse, como te mencionaba, le han puesto así, valles interandinos. Tú sabes que son longitudinales, paralelos a la cordillera. Quebradas, cañones, abrazados. ¿Sí? Etcétera. Aquí, el relevo más importante, chicos, es la cordillera de los Andes. ¿Sí? La cordillera de los Andes. Vamos a iniciar, entonces, aquí el recorrido de la cordillera por el sector sur. ¿Sí? Sector sur. Vienen o llegan al Perú, ¿no? Por el sector sur, por el país de Bolivia. ¿Sí? Aquí por la región de Puno. Con dos cadenas. Dos cadenas de montañas. La más pegada al Pacífico, la más pegada a la costa, es la cadena occidental. ¿Sí? La cordillera occidental. Y la más pegada a la selva, la cadena oriental. La cadena oriental. Como puedes observar aquí, jóvenes, miren acá qué pasa. ¿Qué pasa aquí, en este sector? ¿Qué pasa con la cadena occidental y oriental? Se van a unir, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese relieve? La cual une dos a más cadenas de montañas. ¿Cómo se llama el relieve que une dos a más cadenas de montañas? Nudo. Muy bien. Este es un nudo, chicos. El conjunto, la unión de dos a más cadenas de montañas. Este nudo. Y este nudo, chicos, tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre de ese nudo? A ver, ubícate en el espacio. Ubícate en el espacio. ¿Cómo se llama? El nudo de... A ver, ¿qué dice por aquí? Ubícate en el espacio, ¿ah? Ubícate en el espacio. Vilcanota. Muy bien. Este se llama el nudo de Vilcanota. El nudo de Vilcanota. ¿Dónde? ¿En qué región está localizado el nudo de Vilcanota? ¿En qué región política administrativa está ubicado el nudo de Vilcanota? Cusco, claro. En el Cusco. Cusco, muy bien. El nudo de Vilcanota está en la región del Cusco. Muy bien. Entonces, aquí la cordillera occidental y oriental, jóvenes, como te mencionaba, se unen en este nudo. Luego, como puedes observar, nuevamente sale la cordillera occidental, sale la cordillera oriental y ¿qué masa? La cadena central. Ahora hay tres cadenas, occidental, central y oriental, ¿cierto? Más arriba, más al sector boreal, más al norte, nuevamente observamos que hay otro nudo. Miren aquí, nuevamente se van unidos. Ya le dijeron que lo inicia, ¿no? ¿Cómo se llama este nudo? ¿En qué región política administrativa se ubica el nudo de Pasco? ¿En qué región política administrativa se ubica el nudo de Pasco, chicos? A ver, a ver. ¿En qué región política administrativa se ubica el nudo de Pasco? ¿Junín? Junín es otra región, ¿eh? En mismo Pasco, chicos. Pasco, Pasco. Claro, la región de Pasco. Digo esto porque a veces que los chicos se confunden. Pero, por favor, Cerro de Pasco, ¿no? No, Cerro de Pasco es una ciudad, ¿no? Cerro de Pasco es la ciudad, ¿cierto? Pero, la región se llama Pasco, nada más. Cerro de Pasco es la ciudad. Muy bien. Sigamos, entonces, con el recorrido de la Corrida de los Ángeles. Entonces, nuevamente sale la Corrida Occidental, la Cadena Central y la Cadena Oriental. Pero, como puedes observar aquí, chicos, en la Cadena Occidental se subdivide, ¿no? En dos cadenas menores. Y aquí está la cadena de la Corrida Blanca y la Corrida Negra. ¿Sí? Se subdivide en un sector, ¿no? Lo que es Ancas, sobre todo por ahí, se subdivide estas dos cadenas. Pero luego, más al sector boreal, nuevamente se unen para luego, pues, desplazarse hacia el Ecuador, ¿no? Se desplazan hacia el Ecuador. O sea, acá ya tenemos, chicos, los nudos y las cadenas de montañas, cómo se han dado su recorrido. Y aquí, como puedes observar, jóvenes, gracias a los nudos, es que también vamos a identificar sectores. Tenemos tres sectores en la Corrida de los Ángeles en el Perú. El sector uno, ¿no? Llamado los Andes del Norte. ¿Ya? Sector del Norte. Todo esto es el sector del Norte. Puede ser Corrida Occidental-Norte. Todo esto, ¿ah? Todo esto. Desde el Nube de Pasco hasta Tumbe, ¿no? No, perdón, hasta Amazona. Ya, todo esto. Corrida Central del Norte y Corrida Oriental del Norte, ¿no? Todo este sector, jóvenes, es la Corrida de los Andes del Norte. Esto es la Corrida de los Andes del Centro, entre el Nubo de Vilcanote, el Nubo de Pasco, y la parte austral, ¿no? Los Andes del Sur, ¿sí? Los Andes del Sur. A ver, a ver, a ver, jóvenes. Pregunto, ¿en qué sector se ubican los picos más altos de la Corrida de los Andes en el Perú? ¿En qué sector se ubican los picos más altos de la Corrida de los Andes en el Perú? A ver, a ver, ahí. ¿Qué me dice, chicos? En qué sector se ubican los puntos, los picos más altos, el Huascarán, por ejemplo, ¿no? Mira, ahí te doy un dato, ¿ah? Claro, en el Norte, muy bien, en el Norte. Pero yo puedo decir así, ¿no? Los Andes del Norte Oriental o Los Andes del Norte Central. De manera específica se puede decir, ¿no? Los Andes del Norte Occidental. ¿Sí? Los Andes del Norte Occidental. Aquí se ubican, chicos, los picos más altos de la Corrida de los Andes en el Perú. El Huascarán, por ejemplo, ¿no? El Dirupajá también. ¿Qué, jóvenes? Sigamos con las preguntas. Ahora, miren, ah, como te mencionaba, debes ser un poco más específico. No solamente decir Los Andes del Norte, Los Andes del Centro, Los Andes del Sur, Si no, Los Andes del Norte Occidental, Los Andes del Norte Oriental o Central, ¿no? O Los Andes del Sur Occidental Oriental. ¿Sí? Ahí está. Un poco más específico, ¿cómo va a ser? Pregunto ahora. ¿Dónde se ubicará la mayor concentración de cadena volcánica? ¿Dónde se ubica la mayor concentración de volcanes en el Perú? Ya, sur, pero ¿qué sur? Ya te he dicho ya. Hay que hacer más específicos. Sur Occidental, muy bien. El Sur Occidental, ¿no? Sector Sur Occidental. Aquí están justamente, también llamada la cadena volcánica, ¿no? La mayor concentración de volcanes, chicos, en el Perú, está aquí. La cadena de Los Andes del Sur Occidental. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, es muy importante eso para que te ubiques en el espacio, ¿no? Una de las competencias del curso de geografía, la principal, es ubicarte en el espacio. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Sigamos, entonces. Aquí, pues, algunos ya relieves dentro de las cadenas de montañas. En la Corriera Occidental Norte, tenemos, por ejemplo, en la Corriera Blanca, Iguascarán, Guayguas, Yerupajá, la Corriera Negra. La Corriera Occidental del Centro, tenemos, pues, la Viuda, ¿cierto? La Corriera Central, Potoni. La Cadena de Conos Volcánicos, como te mencionaba, ¿no? Están ubicados en la Cadena Occidental Sur, ¿no? Sector Sur Occidental, como el Ubinas y el Sabancaya, ¿no? El Ubinas es justamente uno de los más activos en el Perú actualmente. En la Corriera Oriental tenemos, pues, el Vilcabamba, Vilcanota, ¿no? Pues, luego, el Ausandate y Carabaya. Y vamos a hablar de otros relieves, ¿sí? A otros relieves. Muy bien. Ya hemos hablado de la Corriera de los Andes, chicos. Los principales picos, hemos ubicado la zona, los sectores, ¿no? Lo más importante. Vamos a hablar con los valles interandinos. Al igual, jóvenes, ¿no? Al igual, al igual que los valles de la costa, aquí en los valles interandinos, se va a concentrar la mayor población, ¿sí? Recuerda que en los valles siempre se concentra la mayor población, ¿ya? Aquí, sobre todo, vamos a tener actividades como la agropecuaria. ¿Qué actividad será la agropecuaria? A ver, ¿qué me dice? Si te dice, pues, hay actividad agropecuaria. ¿De qué trata la actividad agropecuaria, jóvenes? ¿De qué trata la actividad agropecuaria? Muy bien. Agro. Agro, que es agricultura. Agropecuaria y pecuaria deriva del latín pecus, que es ganado, ¿sí? Muy bien. La ganadería y agricultura, excelente. Claro, acá también en los valles se va a realizar justamente la actividad agropecuaria. En las principales valles, el Valle del Río Colca, ¿no? Callejón de Guaylas, del Mantaro, Urubamba, Chini, Santiago de Chuco. Las mesetas son algunas altiplanicies, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cerrito, y en las partes altas, y en esta forma, ¿no? Esta es igualdad. Altiplanicies, ¿no? Perdón. Las altiplanicies. ¿Sí? Altiplanicies. Aquí en las principales mesetas, tenemos la del meseta de Bombón, Castoro y Reina, Anta, y pues la meseta más extensa, la más extensa es la del Collao. ¿Sí? La del Collao. Justamente aquí en la meseta del Collao se asienta el agua, el lago Titicata, ¿cierto? En la meseta del Collao, aquí en este sector, se asiente el lago Titicata. Como puedes observar, ¿qué tipo de ganadería se realiza en las mesetas, chicos? A ver, según la imagen, ¿qué tipo de ganadería se realiza en las mesetas? ¿Podemos identificar con la imagen? Profesor, ¿en las mesetas podré criar ganado vacuno? O sea, ¿vacas? ¿Las mesetas? No, ¿cierto? No se puede criar ganado vacuno. Muy bien, por ahí le ha dicho ganado vino. Los camellos sudamericanos, ¿no? ¿A quién le llamamos los camellos sudamericanos? A la alpaca, a la vicuña, a la llama, ¿cierto? Muy bien. Ganado vino, ganado lanar, ¿cierto? Las ovejas. Muy bien, chicos. Recuerda que entonces que las mesetas, sobre todo, se beneficia no para la agricultura, ojo, sino para la ganadería. Pero, ¿qué tipo de ganadería, profesor, puedo producir aquí en las mesetas? De camellos sudamericanos y ovinos, sobre todo, ¿no? Ahí están los grandes pastizales, ¿no? Ahí se aprovechan los pastizales. Cañones, digamos, cañones, cañones fluviales, cañones fluviales. ¿Por qué se originan los cañones jóvenes? ¿Cuál es el origen de los cañones fluviales? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el origen de los cañones fluviales? Por acción de los ríos, ¿ya? Pero hay algo importante, ¿no? Que, claro, violación fluvial, excelente. Recuerda que, para que se logre este relieve cañones, la superficie por donde pasa el río, ¿cómo debe ser? ¿Inclinada o plana? A ver, pregunto, para que los ríos realicen cañones, la superficie donde pasa este río, ¿no? ¿Debe ser inquinada o plana? Ya, seguro lo han resuelto, ¿no? Inclinada. Quiere decir con alta pendiente, chicos, ¿cierto? La superficie debe ser con alta pendiente. Porque, cuando discura el río, agarra mayor fuerza el agua y comienza a haber mayor desgaste, ¿cierto? Originando, pues, lo que se dice aquí, ¿no? Mayor desgaste de la superficie. Desgasta, ¿no? Carcópes, lo que es llamar así, desgasta, desgasta, y forma justamente los cañones fluviales. Como el cañón de Cotahuasi, el cañón del Colca, el cañón del Pato, el cañón del Fernillo, ¿no? Pero, el hombre ha sabido aprovechar esa fuerza de caída del agua y los ríos. ¿Qué se puede construir, chicos? ¿Qué se puede construir aquí en los cañones? Sabiendo que hay una gran fuerza, ¿no? El agua y los ríos. Ahí puedo construir. Muy bien. Centrales hidroeléctricas. Claro. Yo voy a aprovecharme de esa fuerza del agua y los ríos y las centrales hidroeléctricas. ¿Sí? Recordemos que gran parte de la electricidad que utilizamos es por este tipo de energía, ¿no? De las centrales hidroeléctricas. No te olvides. Digamos. Las quebradas, en dudas, alargadas y estrechas en las montañas, quebradas altas, por ejemplo, ¿no? La pacheta, quebradas bajas o el coloro chucumayo, ¿no? Quebradas de chucumayo en Lima, por ejemplo, ¿no? Los pasos o abras, chicos, ¿no? Parte baja de la cordillera que facilita la comunicación con el otro lado de la cordillera. Aquí nuevamente pregunto. Los pasos o abras es un aeronio glaciar, pero ¿agradación o degradación? A ver, ¿pasos o abras se originó por agradación o degradación? Degradación, desgaste, ¿no? Recuerda, recuerda que la cadena de montañas era antes así, ¿cierto? Así. Pero debido al salimiento de los glaciares, ¿no? Ha ido carcomiendo un sector, por aquí, por ejemplo. Ha ido carcomiendo y ahora es así, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora sí. De lo que era así, pasa a ser de esta manera. Hay un sector de la cadena de montañas más pequeño, ¿no? Con menor nivel, debido justamente al desgaste que ha sido dado por los glaciares. Es ahí, en este menor nivel, donde el hombre aprovecha para la construcción de qué? De carreteras, por ejemplo, ¿no? O vías férreas, ¿cierto? El Abra, con menor altitud, empurcura en el sector norte, ¿no? Con 2.138 metros bajo el nivel de mar, la cual une Olmos y Jaén, ¿cierto? Anticona, de la carretera central, chico, ¿no? Que une a la Oroya. ¿Pero eso es Ticlio? No, Ticlio es la vía férrea, la que une Lima y la Oroya. Ticlio es la vía férrea, ¿sí? En algún momento que puedas pasar, o si has pasado, seguro, no te has dado cuenta que cuando llegaste a la cima, ¿no? Pasando toda la carretera central, ahí en la cima hay un letredito. En el letredito no dice Ticlio, en el letredito lo dice Anticona, ¿sí? Anticona. Recuerda que este paso a Anticona es para la vía del tránsito automovilístico. Ticlio es para la vía férrea. Claro que está en la cima, ¿no? Pero no hay que confundirse. Digamos. Pasamos ahora, chicos, a la región de la silva. Se extiende por todo el franco oriental de los hombres. En el norte avanza hacia ambos francos del Valle de Marañón y llega a las vertientes pacíficas. Como puedes observar, jóvenes, como puedes observar, los relieves que se presentan en la selva peruana abarcan un gran territorio del Perú, ¿no? ¿Sí? Un gran territorio, casi 75, 72%, ¿no? Y, pues, ubicamos el sector 70 y la selva baja, ¿no? Con sus respectivas altitudes que ya lo saben, ¿no? De 80 a 400 se la baja y de 400 a 3.000 sobre el nivel del mar, la selva alta. Comenzamos entonces con la selva alta, chicos. ¿Cuáles serán los principales relieves, principales relieves que se presenten en la selva alta? ¿Cuáles relieves? Tenemos los valles. Los valles longitudinales. Valles longitudinales, ¿sí? Aquí en la selva sí se llama así, valles longitudinales, ¿sí? Valles longitudinales. Recuerda entonces que los valles hay mayor concentración de la población, ¿cierto? También es utilizado para la agricultura, por ejemplo, pues, para el café, para el cacao, también. ¿Qué otro relieves encontramos en la selva alta? La cueva. Cueva, por ejemplo. ¿Qué otro relieves encontramos en la selva alta? Los hongos. Los hongos. ¿Sí? A ver, los hongos, los hongos, serán igual, serán igual, serán igual, serán igual los cañones. ¿Los hongos es igual que los hongos? ¿Verdadero o falso? ¿Los hongos, serán igual los cañones? Bueno, en el origen ¿cierto? Porque ambos son producto de una sensación fecal, por desgastación, por desgaste. pero aquí hay que diferenciar los cañones solamente desgastan superficie, ¿no? o sea, el suelo por donde disculpa ¿no? pero los pongos, ¿qué van a desgastar? chicos aparte la superficie, es algo más por eso es el nombre ¿no? de pongos o punco a ver ¿qué van a desgastar los pongos, chicos? aparte la superficie, ¿no? la cordillera de los Andes ¿sí? la cordillera de los Andes, por ejemplo, acá tenemos acá tenemos a la cadena occidental la cadena central y la cadena oriental ¿sí? la cadena oriental entonces vamos a hablar, por ejemplo, del río Marañón ¿sí? el río Marañón chicos se va a iniciar en la cadena occidental ¿sí? acá se inicia el río Marañón ¿ya? el río Marañón este río Marañón se origina sobre todo en la cordillera del Raura ¿sí? cordillera del Raura ¿sí? se origina por acá entonces está pasando el río sentido norte y su sentido quiere ir hacia la selva pero ¿quién le impide el paso? ¿quién le impide el paso? el río Marañón la cordillera central entonces este río de alguna u otra manera va a querer pasar y lo va a hacer ¿qué es lo que va a hacer? va a desgastar, chicos desgasta a la cordillera central ese desgaste ese desgaste jóvenes es el pongo ¿ya? el desgaste que le hace la cordillera para que no pueda pasar es el pongo es el pongo pongo también como te mencionaba pum que quiere decir puta o entrada abre puerta de entrada justamente hacia la selva ¿no? si ya el río Marañón pues un sector de la selva no se lo va a abrir todo pero va a querer y se lo baja y se encuentra aquí nuevamente a la cordillera oriental y aquí pues nuevamente desgastarlo y forma otro pongo ¿no? el pongo que ha formado en la cadena central es el pongo de rentema y el pongo que forma en la cadena oriental llama hay por ahí algún dateno el pongo que forma el río Marañón en la cadena oriental muy bien claro excelente Manceriche y ahí está el río está ahora en la Amazonía chicos en la selva baja pero profesor si estaba en la cordillera de los Andes ¿cómo es posible que haya llegado hasta la selva? justamente por la formación de pongo ¿no? ha relacionado la cordillera de los Andes ahí está muy bien chicos sigamos aquí está principales cordilleras de la cordillera oriental ¿no? la cordillera del Cóndor aquí está un pongo por ejemplo ¿no? un pongo el pongo de renta ahí está ¿cómo ves acá? ¿cómo ves aquí la cordillera es la cadena de montones esta es la cordillera oriental chicos esta es la cordillera del Cóndor pero aquí como puedes observar el camino ¿y quién halló ese camino? justamente el pongo no el río perdón el río ha desgastado y ha formado un pongo ahí está aquí miren en la cordillera subandina en la cordillera subandina todo esto era continuo ¿no? todo esto era continuo ¿no? era continuo pero en el río poco a poco halló desgastando desgastando hasta formar el camino ¿no? pongo o pongo como recuerdan ¿no? puerto de entrada abre hacia la selva ¿no? bares ya sabes que los bares hay concentración penal ¿no? aprovechamiento de la agricultura en la selva tenemos bares alba bares bares zapampa pozuzo chanchamayo tambopata entre otros cuevas también como te mencionaba en la salta las cuevas están presentes ¿qué tipo de erosión forma la cueva ¿qué erosión? ¿con qué erosión se han formado las cuevas jóvenes? pero por agradación o degradación agradación o degradación cuevas degradación muy bien por degradación y esto estos montículos que observas aquí estos montículos que observan aquí estos son por agradación ¿cierto? muy bien ¿no? hasta las tintas hasta las mitas ¿sí? no te olvides también hay cataratas ¿no? también hay cataratas muy bien nos quedamos aquí porque hay receso ¿cierto? 11.55 ya nos quedamos aquí dejamos un rato la celda baja hacemos una pausa ya hay un receso a las 12.55 vayan a tomar pues un poco de agua estires un poco volvemos a las ¿a qué hora es? 11.10 ¿no? hasta aquí chicos alguna duda consulta alguna inquietud que tengan ¿no? dudas consultas inquietudes trabajo vamos a avanzar ¿ya? después del receso todo claro excelente entonces jóvenes ¿cuál es la importancia de las cataratas? atractivo turístico ¿sí? puede ser atractivo turístico porque las cataratas también recuerda que son por el deslaste ¿no? por ahí artesanal hay algunas centrales y eléctricas ¿no? pero artesanales artesanales porque recuerda que para la construcción de centrales es la fuerza del agua ¿no? entonces busca una maída para aprovechar bueno chicos ahora sí quedamos aquí prestamos las 12 y 10 que no lo quebo muy bien jóvenes seguimos seguimos nos quedamos en la selva baja entonces aquí nos menciona la selva baja se extiende entre los 80 y 400 metros sobre el nivel del mar conformada por una gran llanura de relieves suavemente ondulado la lluvia está cubierta totalmente una densa vegetación de bosque tropical en la que se puede distinguir diversas formas de relieves ¿no? recordemos que la selva baja también es conocida como la gran llanura amazónica ¿no? la gran parte de este sector es un sector llano la llanura amazónica aquí vamos a observar los principales relieves de esta llanura amazónica hay que tomar también muy importante la temporada de aumento de caudal del río y ahorita este río está en estiaje ¿no? ¿qué quiere decir cuando un río está en estiaje? está dentro de periodos casi secos por así decirlo ¿no? o que no tiene mucha diferencia en el aumento ¿sí? aquí es el punto más bajo si lo queremos llamar así durante todo el año durante todo el año ojo del volumen del volumen de agua pero recordemos que en la selva hay temporadas de lluvias constantes esta temporada de lluvias constantes hace que el volumen de agua aumente y llegue hasta este punto ¿no? como puede ser ¿no? hasta la línea todo este sector jóvenes va a ser inundado en la época de creciente ¿no? de crecida el río ¿por qué? por las lluvias intensas y este sector se va a inundar muy bien aquí sobre todo vemos estos tres más principales ¿no? las playas barrizales y restingas las playas ¿no? más cercano al río en época de estillaje para sembrar principalmente frejol ¿no? es utilizado este sector las playas este relieve para la siembra de frejol los barrizales ¿sí? una zona casi un día también para sembrar principalmente arroz ¿no? y la restingas que por temporadas ojo no todo no todo ¿cierto? por temporadas se va a inundar en ciertos sectores nada más para siempre plátano yuca arroz ¿no? gran parte para agricultura y el relieve que más bueno el relieve que todo el año perdón está inundado son las tahuampas ¿sí? relieve constantemente inundado durante todo el año las tahuampas ¿no? aquí sobre todo vemos las tahuampas playas barrizales y restinas ¿no? la zona de suelos altura son para lo que es la actividad floresta ¿no? y también para la población que nos salen en la siguiente imagen aquí está ¿no? la zona de altura sobre todo concierne a estos dos los filos y los altos chicos como puedes apreciar aquí los filos ¿no? es un sector de colinas o sea es justamente camino de la selva alta a la baja también en la selva de la baja vamos a encontrar los filos ¿no? estas colinas la pregunta es ¿de qué manera se utilizan los filos chicos? ¿qué se puede hacer aquí? ¿con qué fines se altera este relieve? a ver con el chat que me puede decir ¿para la tala? ¿y por qué tala? ¿no? por ejemplo puede ser para la industria maderera ¿sí? ¿sí? puede haber acá reforestación para la industria maderera pero también pero también aquí se van a construir chicos carreteras ¿sí? los filos van a ser utilizados también como carreteras que conectan la selva alta con la baja muy bien por ahí dijo ¿no? construcción de carreteras pero por ahí también lo dijeron que sirve para la actividad eh industrial de maderera ¿no? aquí van a reforestar madera justamente como pues el cedro la caoba ¿no? directamente de esa industria aquí se va a reforestar chicos carreteras y reforestación de árboles madereros los saltos como ya bien saben ustedes los saltos es un lugar como que de terraza ¿no? un lugar en la cual pues nunca se va a inundar ¿sí? nunca se inundar máximo llega a las restingas ¿sí? aquí en los saltos es donde se concentra la población de la selva baja ¿no? en los altos no te olvides relieve donde se localiza la concentración poblacional de la selva baja los altos ¿sí? los altos los filos construcción de carreteras e industria maderera las restingas ya saben que por temporada por temporada se va a inundar ¿no? y ya están guampas todo el año aquí pues los filos ya te mencionaba ¿no? mira estas las colinas como en un sector de las colinas ha sido aprovechado para la construcción de carreteras ¿no? y aquí también vemos la actividad pues de reforestar árboles ¿no? gran parte de estos árboles es para la industria maderera los altos como te mencionaba concentración poblacional ¿no? lugar en el cual pues no se va a inundar las restingas recuérdate por temporada se inunda para la agricultura el arroz por ejemplo ¿no? y los meandros y tipizcas a ver estos relieves los meandros y tipizcas ya en unas clases anteriores sabíamos de por qué se forman meandros en la acera baja ¿no? y es porque el río se desplaza por un sector plano ¿sí? o llano por así decirlo ¿no? no hay mucha pendiente ¿sí? no hay mucha pendiente en el caso de los barriales barrizales y barijales tiene mucho que ver la ubicación ¿sí? la ubicación más cercana al río en estiaje y ¿qué se puede aprovechar ahí? ¿qué actividad económica? bueno la agricultura ¿no? ¿qué tipo de actividad agrícola se aprovecha? para el arroz para el frejol ¿no? ya en la anterior diapositiva la hemos visto ¿no? aquí sobre todo pues aquí gran parte es para lo que es el frejol ¿no? aquí sobre todo para el arroz ¿ya? para el arroz muy importante eso ahora aquí los meandros chicos los meandros a ver recuerden que los meandros son estos recodos ¿no? estos recodos que va a formar el río ¿sí? esos recodos son los meandros y recuerden que hay una época de aumento de volumen ¿no? de crecía del río durante esa época chicos lo que va a suceder en el río es que pueda cambiar de alguna otra manera el curso ¿no? el sentido por ahí por ejemplo el río ahora pasa por acá ¿no? y se va con este meandro y deja esto abandonado un momento ¿no? temporalmente esto es cuando es época de crecía ¿no? cambia de curso por este sector pero cuando culmina la época de lluvias el río vuelve a su cauce habitual ¿no? vuelve y deja en este lugar ¿no? deja en ese lugar el llamado meandro abandonado ¿sí? como de media luna de herradura ¿cierto? herradura es la tipisca ¿no? la tipisca esta tipisca jóvenes es utilizado por los pobladores por ejemplo para criar peces ¿no? muy importante las piscigrancas principales relieves de la selva entonces las playas ¿no? las tahuampas ya sabes zona pues netamente inundable los barriales aquí todo para lo que es el arroz Corriera de San Francisco y vamos con los ejercicios ¿sí? la pregunta uno la pregunta uno respuesta letra B ¿sí? la pregunta uno respuesta letra B ¿no? aquí el origen pues de la fosa valera ¿no? producto del choque por subducción de la placa de Nazca con la con la sudamericana pregunta uno letra D pregunta dos también letra B una conferencia de historia ambiental el escritor explica de la ciudad de Lima fue fundada por el baile de Río Rima que los españoles debieron considerar la ecología y los recursos naturales disponibles como agua suelo flora y fauna desde el punto de vista agrario el baile de Río Rima contaba con más áreas agrícolas que geográficamente aquí pues está nos pone dirección ¿cierto? y también está constituido por depósitos aluviales pregunta tres respuesta letra C pregunta tres respuesta letra C y pregunta cuatro respuesta letra A justo lo último que estamos hablando ¿no? de las tipiscas muy jóvenes vamos ahora con las claves vamos ahora con el curso de educación cívica muy bien el día de hoy vamos a hablar en cívica de la convivencia en el Perú chicos ¿por qué en nuestro país no podemos desarrollarnos no podemos crecer económicamente chicos ¿a qué se debe? porque ojo tenemos plata por así decirlo ¿no? ya que tenemos recursos económicos ¿pero a qué se debe? que no crezca que el Perú no crezca ni tampoco se desarrolle ¿a qué se debe? por ahí seguro habrá algunos problemas netamente sociales ¿no? que esto implica la falta de identidad muy bien la mala por la mala distribución claro pero hay tres tres problemas radicales chicos y que es por estos problemas ¿no? es por estos problemas no avanzamos ¿sí? están presentes chicos inclusive pues en nuestra comunidad cerca de nuestras casas vemos esos casos ¿cuáles son esos tres problemas fundamentales de por qué el Perú no crece y se desarrolla? ¿a qué se debe? muy bien por ahí ha dicho uno la corrupción profesor claro ¿no? el principal agente por ahí es la corrupción ¿por qué otro más? por la delincuencia claro ¿no? hay delincuentes de corbate inclusive ¿no? la delincuencia miren corrupción y delincuencia y el último ¿cuál sería chicos? el último ¿cuál sería? la discriminación miren estos actos negativos de la sociedad la corrupción delincuencia y discriminación han hecho que en nuestro país no logremos desarrollarnos porque como mencionábamos recursos económicos naturales sobre todo tenemos ¿sí? tenemos muy bien pero así como le pasa al Perú le pasa a gran parte de los países latinoamericanos tienen esos tres problemas igual ¿ya? y es ahí donde la ONU a través de la llamada cultura de paz busca solucionar estos inconvenientes ¿no? ¿en qué consiste la cultura de paz? en vivir en armonía con el que piensa distinto o que tiene diferente cultura raza, idioma, religión respetando sus derechos es aceptar la diversidad valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto a los demás derechos humanos y las libertades de todos ¿no? estos son uno de los principales objetivos que está trazando en la cultura de paz propuesta justamente por la ONU los valores democráticos que debemos tener ¿no? el consenso la igualdad el respeto el pluralismo ¿cierto? la tolerancia algo que nos falta inclusive pues durante esta época de pandemia lo hemos perdido la libertad ¿sí? algunos valores democráticos la cultura de paz entonces jóvenes nos proponen que mediante algunas acciones que debe hacer tanto la nación como la sociedad podamos dar solución a lo que ya hemos mencionado ¿no? esos tres problemas conjunto de valores actitudes tradiciones comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida el fin de la violencia la promoción y la práctica de la no violencia la promoción de la democracia y los derechos humanos la erradicación de la pobreza y desigualdades la promoción de desarrollo económico eliminación de todo tipo de discriminación la solución de controversias con el diálogo ¿no? con el diálogo nada que con protestas radicales ¿no? nada que pues este llegar a un a quemar por ejemplo ¿no? un instituto del estado ¿no? un organismo del estado entonces esas son medidas muy radicales que están perjudicando mucho más inclusive pues miren la cultura de paz chicos nos dice claramente que no solamente depende del estado cambiar todo esto sino también depende de la población acabar con esos con esos hábitos discriminativos chicos que lo vemos lo observamos ¿cierto? lo escuchamos casi todos los días la sociedad también se debe poner justamente a trabajar ello es deber también la sociedad cambiar esto principales problemas de la convivencia ya te mencionaba ¿no? la discriminación la corrupción y la delincuencia ¿sí? vamos con la discriminación jóvenes es el trato diferenciado o desigual que sin justificación se ejerce sobre una persona a un grupo ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar tres elementos ¿cuáles son? trato diferenciado e injustificado que se base en un motivo prohibido color de piel origen sexo enfermedad etcétera y que se produzca la anulación o menoscabo en el reconocimiento ejercicio y o goce de un derecho ¿no? aquí un claro ejemplo acerca de los venezolanos no más ingresos venezolanos mucha población peruana está pues en contra de estos chicos no al ingreso venezolanos al Perú pero algo fundamental que debemos saber jóvenes como sociedad es que no hay que echar a todos o no hay que poner a todos en un mismo saco ¿sí? habrá pues delincuentes venezolanos así también como lo hay peruanos pero también hay profesionales venezolanos que vienen aquí a cumplir una importante misión justamente en esta coyuntura jóvenes ¿ya? mucha población venezolana especializada ¿no? está apoyando en esta pandemia algo que no sabemos algo que capaz no se ve mucho en televisión ¿ya? entonces hay que ver pues ambas caras ambas 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 realidades no solamente aquellos venezolanos que están provocando violencia ¿no? incitando a ello sino también aquellos venezolanos que están aportando a de alguna u otra manera acabar o que culmine esta pandemia en el Perú ¿ya? entonces es muy importante chicos no hay que meter a todos en un mozaco sigamos los tipos de discriminación social por ejemplo ¿no? es un trato despectivo a una persona o grupo social distinto étnico es la desvaloración de la cultura de un grupo social determinado laboral es el trato de inferioridad o maltrato por motivos ajenos de su desempeño laboral religioso ¿no? me acuerdo mucho en Ecuador en una plaza una secta religiosa que tenía en la mano una de esas personas que hablaba a la imagen de la Virgen de Guadalupe este señor comenzó a decirle ¿no? a la imagen a ver Virgen Guadalupe háblame 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 el soplo ilumíname Virgen ¿no? haciendo este tipo de discriminatorios a la iglesia católica ¿no? entonces quiso el señor no me habla no me dice nada ¿qué hacemos? lo tira al sol y lo rompe ¿no? es un típico acto discriminatorio religioso si quieres algo más radical pues andate a Medio Oriente ¿cierto? allá los yihadistas ¿en qué crees? en Jesús te mata ¿en qué crees? en Yahvé te mata ¿no? es algo radical ¿cierto? pero lo hay chicos lo hay ideológico ¿no? en contra de aquellas personas que no tienen una creencia ideológica diferente de nacionalidad lo que estamos hablando justamente de venezolanos ¿no? algo que ha pasado al Perú a los ciudadanos peruanos ¿no? en extranjero por ejemplo en Chile hace cerca de 6 o 7 años uno de estos programas de talk show de farándula comenzó a decir ¿no? ¿cómo podemos identificar un peruano en Santiago ¿no? en Chile ¿cómo podemos identificar un peruano sin decirle o sin preguntarle su nacionalidad? esa fue la pregunta y pues fueron a las calles este programa ¿no? a encuestar a la ciudadanía chilena y por ahí pues un chileno ¿no? dijo ¿no? sí es fácil ¿ah? ¿y cómo identifica un peruano señor? ¿acaso usted le pregunta por su lejo? no yo no digo nada yo observo nada más mira justo pasó un peruano ahí por la plazuela ¿pero qué ha hecho? ¿cómo sabe? ¿usted lo conoce? no lo conozco pero ¿no ha visto lo que ha hecho ese señor? ha botado basura al suelo el peruano es así el peruano es sucio cochino o sea así nos calificaron ¿no? o no sé si nos calificaron algunos ciudadanos chilenos ahí ves justamente un acto discriminatorio por nacionalidad discapacidad esto da distinción exclusión o restricción por motivos de discapacidad y orientación sexual esto da distinción exclusión restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género ¿no? que anula o menoscaba la igualdad o protección de la ley ¿ya? aquí por ejemplo entraría el papel en una empresa ¿no? netamente en este tipo de discriminación ¿no? ¿por qué a un profesional de género ¿no? hombre varón le paga más que a una mujer si cumplen los mismos trabajos ha pasado ha habido inclusive algunas investigaciones ¿no? porque al hombre le paga más que a la mujer netamente pues este tipo de discriminación ¿no? aunque no se den cuenta se está dando este tipo de discriminación vamos entonces chicos con la corrupción ¿no? la corrupción es el mal uso del poder público jóvenes que procura de obtener una ventaja o beneficio individuo para quien actúa o para terceros genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales ¿cuáles son los factores de la corrupción? la ambición la codicia la falta de valores chicos entonces miren aquí la corrupción es el mal uso del poder público a un funcionario que se le ha dado esos poderes ¿no? a un policía a un juez ¿cierto? a un inclusive a un médico ¿no? que se le ha dado esos poderes comete un trato de corrupción ¿y por qué lo comete? porque pues busca más la ambición la codicia la falta de valores ¿cierto? ¿y cuál es la consecuencia de la corrupción? ¿a qué afecta? a la gobernabilidad por ejemplo ¿no? recuerden que la gobernabilidad es esa comunicación fluida continua entre el gobierno y la sociedad ¿sí? la gobernabilidad es la comunicación fluida continua entre el gobierno y la sociedad pero si no hay esa gobernabilidad pues va a haber protestas marchas sierra carreteras etcétera ¿no? no hay comunicación pero chicos afecta la gobernabilidad ¿no? la confianza en las instituciones inclusive en las autoridades ¿no? ¿tú confiarías en un policía corrupto? ¿tú confiarías en un juez corrupto? ¿tú confiarías en un presidente de la república corrupto? ahí está ¿no? ahí está el inconveniente chicos hay veces que por uno pagan todos como hemos dicho hace poco ¿no? lamentablemente es así el ciudadano peruano a veces piensa esto ¿no? bueno él lo hizo y cometen todos todos son iguales atenta contra los derechos de las personas claro que sí no nos puede este acto de corrupción nos puede perjudicar ¿no? ya sea a uno o a un grupo de la sociedad pueden hasta inclusive quitarle su terreno ¿no? su título de propiedad etcétera como se ha visto hace poco ¿no? un juez un alcalde y otros funcionarios han hecho este tipo de actos corruptivos para quitarle terreno título de propiedad a algunos pobladores ¿no? entonces ahí está atenta con los derechos ¿no? de homicidio por ejemplo lamentablemente está pasando esto ¿no? y va a pasar ¿no? vamos con los tipos de corrupción chicos los tipos de corrupción los más frecuentes en el pedo cohecho o soborno ¿no? cohecho soborno acá tenemos al cohecho pasivo y al activo vamos con el activo incurre en el delito de cohecho activo aquel que ofrece da o promete a un funcionario ¿no? el que ofrece a quien ofrece a un funcionario o sea es el ciudadano ¿cierto? o un grupo de ciudadanos que están ofreciendo pues a un funcionario o servidor público donativo promesa ventaja o beneficio para que sea aprovechado ¿no? el pasivo cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público que acepta o recibe solicita o actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano entonces mire acá la diferencia ¿no? el cohecho o soborno ¿no? justamente va a diferenciarse en activo y pasivo el activo ¿quién inicia? ¿quién inicia en el activo? el ciudadano el ciudadano inicia este tipo de corrupción porque le va a ofrecer le va a prometer ¿no? a este funcionario algo para que omita la normativa en cambio en el pasivo que inicia el acto de corrupción el funcionario va a exigir ¿no? al ciudadano justamente algún donativo alguna promesa para que justamente tenga ventaja este ciudadano en la imagen a ver vamos en la imagen bueno jefe a ver ¿qué dice acá el policía? bueno usted quizá usted dirá bueno vamos a con un ejemplo esta imagen ¿ya? supongamos que lo detiene porque se pasó la luz roja ¿verdad? entonces el ciudadano ya sabe que ha infringido ¿no? sabe que ha infringido pero él quiere librarse de la papeleta es así cuando el policía se acerca el ciudadano le dice no jefe disculpe ¿no? perdóneme soy altónico no lo vi aquí le doy mis documentos y con los documentos que le entrega el ciudadano al policía va a haber un billete ¿ya? va a haber un billete pone 50 soles la pregunta es ¿qué tipo de cohecho soborno ¿qué tipo de cohecho soborno si es que lo acepta el policía claro está ¿no? ¿qué tipo de cohecho soborno sería activo o pasivo el activo ¿cierto? el activo ya el activo ¿ok? entonces pero si es el policía el que inicia por ejemplo ¿no? a ver señor usted se ha pasado lo roja eso corresponde a una multa de 600 soles su billete va a ser suspendido por tres meses su carro luego se va al depósito pero si usted quiere ¿no? usted irá ¿no? a ver dígame si eso y me olvide de todo ahí pues incurre jóvenes ahí incurre justamente en un cohecho pasivo pasivo un cohecho pasivo muy bien un cohecho pasivo la construcción chicos ¿qué sucede ahí? bueno es algo ya más específico ¿no? pero para que lo tengan claro por ejemplo ¿quién es el que te va quién es el que te va a entregar o perdón ¿quién es el que sí el que te va a entregar el certificado de licencia de funcionamiento para por ejemplo una bodega una panería es el municipio ¿cierto? el municipio pero el municipio manda a un inspector ¿cierto? a un funcionario ¿no? al que verifique que tenga todos los documentos en regla ¿no? o que o que el lugar esté pues este bien amoblado o bien este que tenga toda la documentación que tenga toda la señalización etcétera entonces este señor este servidor público que va a ver si cumple con todos los requisitos ¿no? es el que va a aprobar tu va a aprobar o no tu tu licencia de funcionamiento ¿ya? entonces este señor va a ir con una mentalidad en exigirte dinero ¿ya? en exigirte dinero es decir mira si tú quieres que te entregue tu certificado de licencia 300 soles porque ahorita estoy viendo y no vas a cumplir no vas a cumplir con tu con tu licencia ¿no? pero ella va ¿sí? ella va justamente con una mentalidad en darte justamente o pedirte la cola el dinero ¿ya? pero ojo ojo tú tienes todos los papeles en regla o sea por normativa tú deberías tener por normativa es algo legal ¿no? tú deberías tener tu licencia pero este señor actúa de manera pues como puedes observar ilícita para beneficiarse ¿no? esa es la conclusión que este funcionario va a pedir dinero ya va a pedir dinero pero el acto el acto es legal porque tú estás pidiendo justamente que te pide que te dé la el visto bueno para la licencia el otro para la licencia puede haber equivocación con el cohecho pasivo no tanto ¿ya? porque aquí jóvenes aquí en el cohecho pasivo recuerda que se va a omitir la normativa ¿cierto? o sea no le va a poner multa al ciudadano que está en el tránsito en cambio en la conclusión en la conclusión recuerda que el ciudadano tiene todos los papeles en regla es un ejemplo ¿no? todos los papeles en regla y por la normativa se tiene que cumplir justamente su visto ¿no? que se revise o no es un poco la diferencia entre la conclusión que es un poco más específico ¿ya? es un poco más específico por ahí de la izquierda oye sigamos sigamos tipos de colusión vamos con la colusión a ver aquí hay que algunos puntos subrayar primero es una asociación delictiva a ver aquí jóvenes cuando te hagan una asociación delictiva ¿de cuántas personas me están hablando? ¿de una o de varias? de varias ¿cierto? de varias entonces aquí ya no es una sola persona o un solo funcionario el que está cometiendo este tipo de corrupción no son varios los que se van a justamente agrupar se van a asociar para cometer este acto delictivo ¿no? este tipo de corrupción que realizan servidores públicos ¿quiénes van a realizar? los servidores públicos con los contratistas ¿cierto? con los contratistas proveedores arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos acá está ¿cuál es el objetivo? obtener recursos y beneficios ilícitos perjudicando al Estado o entidad o organismo del Estado a través de concursos amañados o sin realizar estas adjudicaciones directas ¿qué tipo de ejemplo podemos poner aquí en la colusión chicos? un ejemplo clarísimo a ver que en los últimos años se ha estado bastante divulgando informando sobre ello a ver un ejemplo de colusión claro de frente el profesor Odebrecht muy bien recuerda que cuando el Estado inicia un proyecto una obra ya sea a nivel local a nivel regional o a nivel nacional no elegir a dedo a la empresa que va a construir esa obra que va a realizar esa obra sino se abre un concurso público o sea cualquier empresa ya sea nacional o extranjera puede postular ¿cierto? lo que busca el Estado aquí jóvenes es que cumpla sus requisitos por lo común el Estado pide que cueste menos y que se avance lo más pronto ¿no? que se haga rápido esos son los principales objetivos del Estado ¿no? entonces va a ver los expedientes ¿no? va a evaluar a cada empresa ¿sí? en esta en este concurso público pero pero hay empresas que saben que van a perder ¿no? porque sus sus costos son muy caros y se demoran mucho en el proyecto eso sí que se van a conectar con algunos empleados algunos servidores públicos para que sea beneficiada en el concurso pero recordemos que cuando uno evalúa perdón cuando se hace un concurso público no evalúa solo una sola persona sino evalúan varias a todas justamente se le va a dar por ejemplo ¿no? dinero ¿cierto? se le va a prometer dinero si tú me das esa plaza o me das ese contrato yo te doy tanto ¿no? esto ha pasado con los trabajadores por ejemplo colusión el director regional de salud entrega la buena pro del proceso de selección a la imprenda la idéntica ¿no? EIRL previo acuerdo entre él y el representante legal de la empresa ¿no? acá por ejemplo a nivel regional el director es el que le entrega justamente la buena pro o sea ¿sabes qué? contigo voy a trabajar contigo voy a trabajar pero acá solamente vemos al director regional ¿no? pero los que han evaluado ese concurso ¿no? ahí también está justamente involucrado todas esas personas la colusión han beneficiado a esta imprenta recuerda que la colusión se puede presentar a nivel local a nivel regional y a nivel nacional el caso más o no a nivel nacional o de vez ¿cierto? vamos con los tipos de colusión más frecuentes en el Perú ¿no? el peculado acá nuevamente vamos a ver con el peculado se aplica cuando el funcionario o seguro público se apropia utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se le haya confiado por razón de su cargo entonces acá dice que el funcionario o seguro público se va a apropiar o va a utilizar en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se le haya entregado por su cargo a ver ¿cómo es esto? aquí están los algunos alcaldes ¿no? algunos alcaldes que cuando va a iniciar su trabajo su casa es de un piso su casa es de un piso pero cuando culmina su mandato como alcalde ¿qué va a pasar con este funcionario? tiene una casa de cinco pisos y no tiene una sola casa tiene como cuatro casas tiene como tres o cuatro carros ¿no? entonces ¿qué ha pasado ¿no? con este alcalde? ¿de qué manera pues ha obtenido mayor este de bienes? ahí está el peculado ¿no? se ha apropiado por ejemplo del dinero que le han dado su cargo o sea una hora el 50% para la obra el 50% para la obra de mi casa por así decirlo ¿no? ahora puede ser dinero o puede ser bienes ¿no? puede ser bienes también utiliza algunos bienes que se le han confiado un alcalde que tiene dos hijos y sus dos hijos están en universidades ¿no? privadas de alto prestigio alto renombre el alcalde siempre recoge a sus hijos pero esta vez no ha podido por una reunión así que le pide a dos camionetes de serenazgo que vayan a recoger a sus hijos uno en sur con otro en la molina y que lo lleve a su casa la pregunta es ¿eso es algo lícito? ¿se han comprado las camionetes de serenazgo para recoger para hacer transporte a sus hijos al alcalde? no ¿qué está cometiendo ahí? un acto especulado está utilizando los bienes ¿sí? de manera ilícita a ver ¿qué dice por acá? profe y cuando usa el dinero de una obra por otra obra también especulado puede presentarse en ese en ese contexto ¿no? porque el estado el gobierno central chicos envía dinero ¿no? mediante una normativa por ejemplo para una obra específica ¿cierto? para una obra específica pero el alcalde pero el alcalde lo puede por ejemplo decir ¿sabes qué? esta obra como que no tiene tanta importancia mejor lo utilizo para otra cosa ya está cambiando la obra pero la normativa que le ha dado el gobierno central es para una obra específica pero él lo cambia puede entrar justamente como acto especulado ¿no? o como acá hay otra palabrita esta valorización de fondos inclusive ¿no? porque la normativa la normativa que te dan con el dinero es para una obra específica y tú lo estás cambiando así sea para beneficio de la comunidad para el beneficio de la sociedad no puedes hacer eso ¿sí? no puedes cambiar justamente de hoy ¿qué más? sí podría cumplirse ¿no? podría cumplirse ahí como un tipo un tipo de peculado un tipo de calculado los chalecos amarillos los chalecos amarillos ¿quiénes son los chalecos amarillos? no no recuerdo a ver lo de chalecos amarillos ¿ya chicos? entonces miren ahí un poco referente pues al peculado claro que el peculado tiene varias varios tipos ¿no? entonces por ahí hay justamente tendría la malversación de fondos también los inspectores municipales claro también ¿no? por ahí sus accionarios según lo que ellos están realizando vamos con el tráfico de influencia ¿ya? incurre en este delito aquel que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe hace dar o prometer para así o para un tercero donativo promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario seguro público que ha de conocer este conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo ¿no? acá el tráfico de influencias señor juez aquí le encargo aquí le encargo de mi primo ¿no? pues ahí está justamente está cometiendo esta persona con un tráfico de influencias ese tercero justamente que dice conocer al juez y que puede de alguna u otra manera modificar la decisión del juez ¿no? su dictamen final mediante un acto de corrupción el tráfico de influencias también el tráfico de influencias de manera coloquial se le conoce a la famosa vara pues ¿no? oye ¿sabes qué? tú tienes tu vara ¿no? si hay una persona que me va a hacer ingresar ¿no? por ejemplo pues ahí también hay incurrencia hay delito ¿no? delito cuidado cuidado aunque puede pues inclusive perjudicarse no solamente la persona que busca obtener algún dinero sino también el que está pensando ¿no? de alguna u otra manera beneficiarse digamos tipo de corrupción nuevamente aquí lo más frecuente la malversación de fondos un funcionario o servidor público incurre en el delito de malversación de fondos cuando cuando da el dinero bienes que administra a una aplicación definitiva diferente de aquella en la que están destinados afectando el servicio o la función encomendada ¿no? entonces por más que tenga buena fe el alcalde ¿no? en este caso por ejemplo un alcalde provincial ¿no? por más que tenga buena fe para beneficio de la sociedad que voy a cambiar esta obra por otra ¿no? no puede hacer eso porque recuerda que todo todo el dinero que entrega el gobierno central viene con una normativa y esa normativa se debe respetar si tú la incumples ahí está el delito pero beneficia a la sociedad ahí está el delito uno puede decir en contra de ello cobro indebido el cobro indebido se da cuando un funcionario se dividió público abusando de su cargo exige o hace pagar o entregar contribuciones o sueldos o remuneraciones no debido en cantidad que excede la tarifa legal aquí otro justamente tipo de corrupción el cobro indebido aquí la imagen de la valorización de fondos con parte del dinero de las obras de saneamiento voy a comprar polos para los vecinos y aprovecho para colocar mi fotografía ¿no? tipo de valorización de fondos vamos por último con la delincuencia jóvenes se refiere a los delitos cometidos por una persona o grupo organizados contra la ley y menesores de castigo por la sociedad ¿no? algunos factores que originan la delincuencia la exclusión social el desempleo ¿no? sobre todo este chicos en los últimos meses este factor es el que ha originado pues el aumento de la delincuencia ¿no? recordemos que la pandemia muchas empresas han cerrado y pues hay mucha gente desempleada y de alguna otra manera busca llevarle el pan a la casa ahí está lamentablemente está cumpliendo estos actos ¿no? la pobreza la decisión escolar la disfunción de familia la ausencia de valores la desigualdad socioeconómica entre otros algunos tipos de delitos contra la vida el homicidio el feminicidio la eutanasia chicos ¿qué es la eutanasia? ¿qué es la eutanasia jóvenes? a ver por ahí ¿qué es la eutanasia? ¿qué se llama eutanasia? es un delito acá en el Perú la muerte deseada a ver es una muerte asistida ¿no? es una muerte asistida hace poco no sé si han visto por las noticias a una joven ¿no? bueno ya adulta que busca que se le aplique la eutanasia ¿no? una muerte asistida porque pues lamentablemente ella nació con problemas graves de salud y que con el transcurrido de los días de los años se está perjudicando y pues ya hay mayores dolores ¿no? ella quiere detener este sufrimiento y quiere que se aplique la eutanasia para ella pero lamentablemente como mencionamos aquí en el Perú esto no está permitido ¿sí? se ha abierto un proceso judicial contra ello ¿no? para que se le aplique el juez que ha dicho que decide el congreso porque ellos tienen que modificar las normativas ¿sí? ya hasta ahora pues la pregunta es la cancha del congreso para eso se aplica o no la eutanasia el aborto jóvenes también aquí en el Perú está prohibido el aborto está prohibido jóvenes pero hay un tipo de aborto donde si se permite en el Perú ¿cuál es? a ver ¿qué tipo de aborto se permite en el Perú? a ver por ahí el chat aquí me dice ¿qué tipo de aborto se permite en el Perú? muy bien cuando la madre está en riesgo no puede perder la vida ahí sí se puede producir el aborto ¿sí? muy importante contra la salud el tráfico ilegal de órganos las lesiones muy bien aquí podría en este punto en este tipo de delitos contra la salud también podría el caso de este ciudadano que lamentablemente le escupió a un inspector o a un serenazgo no me acuerdo en Miraflores le escupió en la cara lamentablemente lograron capturarlo y hicieron la prueba de coronavirus ¿no? y tenía la enfermedad de jóvenes entonces esta persona podría ser investigada ¿no? y acusada contra el delito contra la salud contra la libertad detenciones secuestros contra la inviolidad de domicilio allanamiento de morada invasión de terrenos en este punto recuerda que en el allanamiento de morada un policía puede ingresar a tu casa sin tu consentimiento ¿no? pero recuerda que debe tener una orden judicial no te olvides ¿no? una orden judicial o inclusive el policía puede entrar a tu casa cuando se está cometiendo un delito fragante ¿sí? un delito fragante o sea él es el que observa que se está cometiendo un delito el tráfico de drogas por ejemplo ¿no? por ahí lesiones graves a una persona que está dentro de la casa ¿no? etcétera el policía puede entrar sin orden judicial porque hay un delito fragante otros aquí contra la integridad moral la tortura la trata de seres humanos el acoso sexual también chicos es un tipo de delito contra el patrimonio el hurto la extorsión el robo estafas la población ilícita ¿no? en los últimos meses este tipo de delito está subiendo contra la seguridad vial velocidad excesiva conducir bajo el estado de tóxicos sustancias tóxicas contra las relaciones familiares matrimonio ilegal chicos ¿no? recuerde que si tú ¿no? o si una persona desea contraer nuxias nuevamente debe hacer primero divorciarse ¿no? primero divorciarse de su primera pareja para luego nuevamente casarse en lo civil si tú no haces eso tu segundo matrimonio sería ilegal adulterio abandono familiar también chicos ¿no? el abandono familiar también es un tipo de delito contra el deber tributario aquí sobre todo para las empresas ¿no? anular o deducir algún pago de tributos ¿no? no ocultar algunos algunos bienes ocultar planillas por ejemplo ¿no? en una empresa entrega información a una que trabaja solamente 10 pero en la realidad en esa empresa se trabaja como 25 como 30 personas ¿no? hasta más ahí está ocultando información ¿no? ¿para qué? justamente para beneficiarse en pagar menos tributos contra la fe pública falsificación de documentos ¿no? se ha visto chicos se ha visto en este en este contexto de pandemia que algunas personas han falsificado títulos profesionales ¿no? soy médico ¿no? soy enfermero y lamentablemente ellos no sabían nada de esa labor y que algunas personas incluso han fallecido ¿no? por propiciarles algunos medicamentos que no tienen nada que ver con su recuperación contra el honor calumnia injuria y contra el patrimonio cultural tráfico ilegal depredación de yacimientos arqueológicos acá están los famosos huaqueros ¿cierto? los huaqueros busco huaqueros destruyen seis tumbas de cementerio prehispánico ¿no? una vasija por ejemplo de oro por ahí de plata que se busca robar no gusta bueno chicos esto ha sido todo por hoy en cívica vamos con los ejercicios primera pregunta la discriminación a ver por acá es cierto que un delito es cuando te revisan la mochila o cartera te revisan la mochila o cartera ¿qué? por parte de los policías y claro los policías no podría no podría pedirle a cualquiera ¿no? o sea hacer una batida por así decirlo de mochilas y cartera ¿no? si no las policías no podría tendría que de manera fragante como les mencionaba por ahí pedir algunos ciudadanos ya que se ha convertido en un robo o hurto y a veces en centros públicos como centros comerciales claro los policías no tienen esa prerrogativa pero claro recuerda que los policías si te pueden pedir tu DNI porque es una labor ¿no? el suno tiene que identificarse ¿ya? y si tú te identificas perdón el policía te puede llevar a la comisaría para que logren justamente tu tu identificación ¿no? pero con respecto a las mochilas todo eso como te digo más que todo es en casos muy particulares ¿no? en delitos fragantes por ahí ¿no? o sea así en la calle cualquiera no le pueden pedir ¿sí? no le pueden pedir claro ¿qué ha pasado esto? no sé si se acordarán con los celulares ¿no? cuando hubo una temporada en la cual querían de alguna u otra manera acabar con los celulares robados ¿no? y a cualquiera le pedía celulares para ver si era robado o no en la calle entonces eso era justamente algo que estaba en contra de sus derechos ¿no? los policías no podían hacer eso por eso que ya luego se desestimó ese tipo de acciones ¿sí? muy bien vamos con la primera pregunta la discriminación en el Perú es un problema muy arraigado en la sociedad en una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura el 81% de las personas señalan que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada de los enunciados que a continuación te presentamos ¿cuál es evidencia esta problemática? a ver ¿cuál crees que sea la respuesta? número uno establecer estado de emergencia solo en algunos centros poblados ¿tendrá algo que ver con la discriminación? no tiene nada que ver ¿no? con la discriminación ¿no? aquí también tiene que ver pues con algo pues de salud pero acá no hay discriminación dos marginar a los pobladores del ámbito rural por parte de las autoridades aquí sí justamente hay discriminación tres asociar el color de piel de la población afroperuana con la delincuencia también ¿no? lamentablemente y cuatro separar en pabellones especiales a los sentenciados por narcotráfico no tiene nada que ver discriminación discriminación delictiva van a decir no esto no es aquí la respuesta es letra C letra C cuando te revisan por tener sospechas sería discriminación a ver si es que le revisan a todos a un grupo ¿no? donde tú observas justamente que es un grupo de diferentes aspectos físicos ¿no? de gente raza bueno el término raza no está bien empleado ¿no? pero si ves ahí que hay este a todos los que transitan por ahí no sería pues un acto discriminatorio pero si solo están deteniendo pues a personas con rasgos netamente como tú mencionas ¿no? tez morena ¿no? o tez oscura ¿no? ahí podría darse el caso ¿no? es un poco es un poco de controversia ¿no? ese punto es un poco de controversia ¿no? porque también por ahí digan no, no el sospechoso era de tez morena ¿no? y a todos los de tez morena que están ahí este deteniendo ¿no? es un poco de controversia pasamos a la segunda pregunta pregúntados 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 a ver aquí relacionamos cocho activo tráfico de influencia especulado a ver un director de escuela hace uso del dinero destinado al mantenimiento de laboratorios para comprar tablets ¿cuál tipo de corrupción está haciendo? un director de escuela hace uso del dinero destinado al mantenimiento de los laboratorios para comprar tablets aplicaría aquí ¿no? en la malversación de fondos la dos un litigante ofrece a un juez la suma de dos mil soles para que se sentencie en favor de su demanda de su demanda ¿cuál sería? un litigante ofrece al juez la suma de dos mil soles aquí no participa ningún tercero ¿no? ¿no? aquí observamos entonces que esto sería un cohecho activo el ciudadano le entrega al servidor público una promesa de dinero para su beneficio un comandante logra ascender al un comandante logra ascender al coronel haciéndose valer del cargo de su padre como embajador acá mira participó un tercero ¿no? su padre su padre es el de la vara su padre es el de la vara su padre es el que le va a ayudar justamente ya sea este el que influya o simplemente su nombre ¿no? gráfico de influencias y por último un cogresista hace uso del dinero del gasto de representación para vacacionar en Punta Canas ahí está la respuesta entonces aquí es la letra A ¿no? sí C a ver ¿qué han hecho por ahí? muy bien ah bueno ahí sí pues este o sea algo internacional recuerda que las normativas son diferentes en los países ¿no? no en todos se cumple lo mismo bueno yo sabía que lo habían liberado creo que de cuatro liberaron a tres si es que no me equivoco de nuestros policías sigamos ejercicio tres la Contraloría General de la República es una autoridad realizada a una municipalidad perdón la Contraloría General de la República en una autoría realizada a una municipalidad provincial concluyó que existían indicios de un acto delictivo puesto que los funcionarios encargados habían adquirido productos sin contar con especificaciones técnicas y sin licitación otorgando la buena pro a un determinado proveedor por esta razón este organismo dio cuenta al Ministerio Público por el presunto delito de a ver vamos con una encuesta rápida ¿cuál sería la respuesta acá? a ver en la encuesta chicos ¿cuál es la respuesta? ¿qué tipo de delito de corrupción perdón? se está convirtiendo este municipio a ver a ver la respuesta la letra sí efectivamente ¿no? la letra C ¿no? la letra C la colusión porque pues hablan aquí de de una municipalidad o sea tanto el alcalde como sus regidores o los que están evaluando ¿no? esta esta buena prueba no este concurso por lo que han beneficiado a una empresa recuerda que la colusión es una asociación delictiva ¿cierto? no te olvides pregunta 3 respuesta letra C y por último pregunta 4 según el informe de seguridad ciudadana 2019 de la ONG Instituto de Defensa Legal 9 de cada 10 personas tienes temía temían ser víctimas de delincuencia a continuación determina verdadero o falso a ver 1 abandonar a su pareja gestante en situación crítica sería un es un tipo de delito verdadero o falso abandonar a tu pareja gestante mira gestante esto es verdadero es un tipo de delito 2 revender online sus entradas en un evento sería un tipo de delito la reventa la reventa es un delito en el Perú no cierto la reventa no es un delito chicos en otro país si es por ejemplo en Argentina está prohibido la reventa y que hacen estas personas por internet te venden un lapicero a 500 soles y de regalo te una entrada de esa manera pues le sacan la vuelta a las leyes este es falso 3 ocultar las propiedades que tenía en el distrito de Asia este también cierto delitos tributarios y por último participar como conductor de un asalto a una tienda participar como conductor de un asalto a una tienda de electrodomésticos a una tienda de electrodomésticos también pero si simplemente se daba transporte también estás ahí entonces acá la respuesta es la letra B chicos letra B recuerda que si tienes alguna duda o con entonces tenemos un asalto de un asalto de un asalto o con de un asalto Gracias por ver el video